Gira el mundo, gira quien no puede parar Un avión cada día y viajar y viajar Giran las estrellas ya lo puedo sentir Rayos y centellas todos quieren venir Gira mi canción en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Gira mi canción, gira mi canción Gira mi canción en tu corazón Gira mi canción, gira mi canción en tu corazón Gira mi canción en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor